Decisión informada. Rumbo al referéndum aprobatorio. Yo emigré a España con mi esposo. Mi hijo nació aquí. Con la nueva constitución, ¿mi hijo tiene derecho a la nacionalidad ecuatoriana? Sí. En la constitución 2008, el artículo 7 dice que son ecuatorianos y ecuatorianas por nacimiento, las personas nacidas en el extranjero de madre y padre nacidos en el Ecuador y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad. En la constitución de 1998, este derecho se restringía al servicio exterior. Artículo 7. Son ecuatorianos y ecuatorianas por nacimiento quienes sean de padre o madre ecuatoriano por nacimiento que esté al servicio del Ecuador o de un organismo internacional o transitoriamente ausente del país por cualquier causa, si no manifiestan su voluntad contraria. Y quienes, nacidos en el exterior y de padres ecuatorianos, residan en el Ecuador. Otro de los aspectos nuevos en materia de derechos para migrantes es lo que se conoce como libre movilidad humana. Artículo 40. Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. La nueva constitución del Ecuador da ejemplo al mundo al no considerar la migración como un delito. En la constitución 2008 existen decenas de nuevas garantías para los compatriotas en el exterior. Infórmese. La nueva constitución la encuentra en www.asambleaconstituyente.gov.ec Decisión informada. Rumbo al referéndum aprobatorio.